26 goles a la fecha 12 del torneo clausura de primera división goleada de Tacuarembó ante Atenas comienza ganando el equipo carolino con esa definición de Douglas ponía en ventaja minuto 35 al conjunto visitante la reacción Nicolás Fahundes el empate apenas tres minutos más tarde ya en el segundo tiempo Sebastián Asís se filtra en el área y define de esta manera con pierna derecha daba vuelta el trámite Tacuarembó por el segundo palo llegará Néstor Silva después de la contención del arquero el rebote y la definición ahí estaban 3 a 1 Octavio Siqueira aparece en el área chica para empujar la pelota y poner el cuarto para Tacuarembó que pelea por Zafar del descenso y Leandro Sosa en el minuto 45 encontrará esa pelota por el segundo palo y de cabeza el descuento Tacuarembó 4 Atenas 2 Sudamérica y River jugaron en San José Iván Silva anticipa y conecta de cabeza ponen ventaja al conjunto de River Michael Santos se engancha muy bien se acomoda para la pierna surda y define hasta ahí ganaba el equipo de Almada 2 a 0 una jugada muy similar corrida por el mismo sector el protagonista es otro ahora es Leandro Rodríguez el que se filtra y coloca el tercero y Michael Santos tiene el penal pero en el rebote la pelota derivará para el número 10 de River y pone el cuarto River Plate 4 Sudamérica 0 otro que hizo cuatro goles fue Fénix el remate fue de Liguera el travesaño y el rebote para el canadiense Cavallini en el segundo tiempo minuto 5 los mismos protagonistas centro de Liguera aparición esta vez de cabeza de Cavallini para el 2 a 0 corrida salida en contragolpe del conjunto Rosario Martínez el rebote es en Martín Sosa y es el tercero de Fénix gol en contra Hugo Soria va a poner el descuento para rentista con un golazo a distancia la colgó del ángulo el futbolista de los bichos colorados y Mateo Carro en el minuto 43 del segundo tiempo engancha muy bien se acomoda para la derecha y por el cuarto Fénix cuatro rentistas uno en Florida sábado por la noche Mauricio Afonso pone en ventaja Racing ante el tanque en el segundo tiempo el que aparece para definir pelea la pelota y toca contra un palo es Martiñones hasta ahí ganaba el equipo dos tolasa 2 a 0 la reacción del tanque minutos 18 Joel Burgueño el descuento para el equipo fusionado y Mauricio Afonso otra vez como en el principio del partido anticipa el centro viene la derecha y pone el tercero Racing 3 el tanque Cisley 1 domingo por la tarde en las piedras fue victoria local ante Wonders la asistencia viene para Puerari y el sanducero que define entre la salida del arquero juventud 1 Wonders 0 clásicos Cerro le ganó a Rampla golazo a Aníbal Hernández el centro vino de Regueiro de la izquierda el frentazo al ángulo es para el volante albiceleste en el segundo tiempo una buena combinación ofensiva toque sutil cara interna pie derecho para Líban Hernández Cerro 2 Rampla 0 en el Francini el que define es Fornaroli pelea la pelota y marca el gol del conjunto de Danubio ante defensor Ignacio Rizzo logrará la igualdad de tiro penal defensor 1 Danubio 1 el clásico del fútbol uruguayo en el estadio Centenario fue empate entre Peñarol y Nacional Iván Alonso minuto 23 del segundo tiempo pone en ventaja a Nacional pero en el minuto 32 de tiro libre Hernán Novich el empate Peñarol 1 Nacional 1 las posiciones en el torneo clausura de primera división el líder es Peñarol con 24 puntos River Plate y Danubio tienen 23 Juventud Nacional y Defensor 20 Tacuarembó 18 Fanex y Sarro 17 Sudamérica 15 Rampla Atenas y Rentistas 13 Wonders 12 el tanque 10 Racing último con 9 en la anual Nacional 62 Peñarol 49 River Plate 48 Danubio 43 Defensor y Racing 41 Juventud 40 en el descenso los más comprometidos Tacuarembó 50 Rampla 60 Cerro 65 Atenas y el tanque 66 Sudamérica 70 Juventud 72 la próxima actividad de la fecha 13 por el clausura de primera división Rampla Junior Juventud River Plate del tanque Rentistas Peñarol Wonders Tacuarembó Atenas Defensor Racing Phoenix Danubio Sudamérica y Cerro Antenacional Jordan Kunji Atenas Ah tábicas de la presidencia Aquino Atenasstra junts a